Así es, es nuestra Osterfest, la fiesta de Pascua, la fiesta del conejo, así se la llama en alemán, para el domingo 24 de abril, a partir de las 13 horas. Es la segunda fiesta que la institución tiene en carpeta, en programa del año. La primera fue en marzo, donde festejamos los 30 años de la institución. Le sigue esta fecha, le sigue Pascua, julio, octubre, y cerramos a fin de año con el gran baile de cierre de la Unión de Alemanes. Es una fiesta muy linda, sobre todo para los chicos, como es toda esta época de Pascua, lo vamos a recibir con el nidito a todos los chicos que estén llegando, y también la manzana bendecida, que también tiene su tradición, a todas las mujeres que estén llegando a la fiesta, también va a estar para ellas. La venda de tarjetas viene bien, teniendo en cuenta que generalmente la gente se define en los últimos días, viene bien, todavía hay tarjetas, tenemos tarjetas para la venta, en los distintos puntos, en Crespo, con Armando, en Paraná, en la familia Marheim, acá en Valle María. Y tenemos un menú, el menú que tenemos acostumbrados a ofrecer a toda la gente que viene acá a nuestra institución, que es choricito con ensaladas, carne con cuero, con papas y batatas al horno, y un postre helado. El valor de la tarjeta es de 1.700 pesos, creo que es un valor, con el tema de los costos hoy, de todo lo que es la comida, es un valor accesible para que puedan venir y disfrutar y pasar el día acá en Valle María. Por la tarde vamos a bailar con los aldeanos, es un grupo nuevo de acá de Valle María, la institución apoya todo ese tipo de grupos nuevos que vienen a tocar, van a tocar en el Bermud, que se les llama el Bermud Aperitivo Musical, así es, gracias Mariela, antes del almuerzo. Va a estar la bandita Edelba, es de la ciudad de Crespo, y un grupo nuevo que también viene de Aldea Santanita, que se llama Ritmo Inmigrante, que viene pegando muy bien en la zona sur de Entre Ríos, estuvo en las siguientes fiestas de trilla de Aldea Santanita, y bueno, queremos darle también la oportunidad a esta gente joven, que quiere mostrar su música, y lo vamos a hacer este domingo, acá en la Unión de Alemanes Libres. Muy lindo, y lo vamos a estar esperando, como siempre decimos, son fiestas para la familia, para reencontrarse con amigos, amigos grandes, pero se reencuentran todos los amigos de las bailantas alemanas, como siempre decimos, es una manera de resurgir, también estamos felices porque las fiestas alemanas están haciendo que la cultura vuelva a resurgir, repito, y es algo que necesitamos también, es algo sano y necesitamos que toda la gente se sume, que lo disfrute, y sobre todo en estas fechas particulares, como es Navidad, como es Pascua, en esta oportunidad. Nuestro salón es un salón amplio, el que viene, que vino ya a Valle María, nuestro salón sabe de que es un salón cómodo, amplio, con amplia ventilación, con ventiladores, con ventanas amplias, y tiene una capacidad para 600 personas lleno, es decir, hay fiestas populares que se llenan, que se suele llenar, hoy por hoy ya no es tan así, hoy por hoy con una fiesta para 400 personas estamos súper conformes, y es lo que esperamos, y es la asistencia esperada para el domingo, así que hay tarjetas todavía, el que no puede conseguir tarjetas que se vengan o más, que se vengan, que siempre un lugar acá en Valle María va a haber, no se van a volver sin entrar a la sede de la Unión de Alemanes, así que bueno, los esperamos a todos el domingo 24.